Hola amigos y suscriptores del canal El Coleccionista DieCast. Aquí estamos nuevamente viendo otra edición de la colección Nuestros Queridos Autos y en este caso es un Mini Morris de 1965. Aparece una imagen de este famoso auto inglés que empezó a ser producido más o menos en los años 60, aunque en realidad se presentó al público en 1959. Vemos varias imágenes del Austin Mini. Obviamente después esta compañía desapareció y la marca fue cambiando, pasó por Ben B. Bueno, hoy ya se conoce como Mini en todo caso solamente. Un modelo revolucionario. Es un vehículo bastante pequeño. Esta es una versión del año 94, 95 creo. Aquí aparece una versión del Mini tipo Jeep. Una versión que está en un rally. Qué linda la foto del vehículo estirando a alta velocidad. Aquí tenemos algunas imágenes de la maqueta. Se le indica que es un motor que tiene como 848 centímetros cúbicos. Motor de 34 caballos de vapor a 5500 revolucionarios por minuto. Esta foto yo la vi cuando chico y siempre me llamó atención. Uy, qué recuerdos. Salían rollitas de mecánica popular. No te sé el tipo con los pantalones de pata de elefante. Antiguo, muy antiguo. Aquí tenemos otro Mini. Esto es una versión más moderna. Tiene un kit de rally, parece que se llama. Aquí aparecen las versiones del nuevo Mini. Este está dentro de lo que es la producción de BMW. Porque la compañía Morris cerró. Creo que se llama Mini Cooper este, si no me equivoco. La verdad que no es un auto muy favorito para mí, pero es un auto que hay que reconocer que tiene una historia muy interesante. Otra imagen de un Mini. Y aquí tenemos otra fotografía de este vehículo. Apareció en varios vehículos también este modelo. Bueno, ahí le vamos a pedir a Mila que nos presta el modelo para poder verlo. Gracias Mila, permiso. Bueno, aquí tenemos este modelo en escala 1.43. Este auto es un modelo como los años 60 y tanto en todo caso. Se anda por la carrilla, que es completamente distinta a los modelos más ochenteros que hubo. Un auto bitono, con carrocería negra y techo negro. Presenta... Miren, aquí tiene algo raro. La verdad es que en esta puerta tiene un globo. Creo que ese es un fallo que tiene el Typecast. Pero han pasado los años y, bueno, nada que sea al respecto. Así es. Porque no creo que sea un... Un... Algo que represente una cámara de alta velocidad para el cine. Qué lástima. Bueno. Tiene ruedas de goma. Todas las ruedas giran libremente. Tiene muy buena transparencia que admite los observados al interior. Aquí vemos la parte frontal, la típica más cara que tenían los Mini de los años 60. Con esos dos focos circulares que están en la parte frontal. Tiene dos señalizadores también, debajo de cada uno de estos focos principales. El paragolpes está cromado. En este caso es un plástico que está cromado. No es metálico en todo caso. Tiene marcos metálicos o que simulan metal en las ventanas. Ahí vemos un poco la transparencia hacia el interior. Es un vehículo que tiene dos puertas. Son cuatro plazas. Dos personas adelante, dos atrás. Y aquí atrás tiene una pequeña puerta que permitiría acceder a un puerto medita pequeñito. Y, bueno, también vemos las luces traseras. Y tiene también este paragolpes metálico en la parte trasera. En la parte inferior hay algunos detalles. Muy mínimos en todo caso, pero la verdad es que solo es menos. Lo importante es ver el modelo así, constituido de esta forma. Bueno amigos, este sería el review que hemos hecho a este Mini del año 1965. Vamos a seguir viendo algunos reviews rápidos de estos modelos en la colección del coleccionista Dicast. Y Mila, Vio Correro.